Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pocabonero, Calvo, Loque, bienvenido chicos, hasta grandísima serie y vamos a continuar, en fin compañeros, episodio número 3 del alto mando, episodio número 3 de la liga Pokémon de Yoto, hoy compañero vamos a pelear contra Bruno y a priori peleamos también con la siguiente alto mando, ya sabéis que llevo un episodio, un alto mando, pero creo que hoy, después de ayer preparar todo el equipo contra este, me dará tiempo a pelear contra este y contra la siguiente que creo que es Karen, que tiene Pokémon máximo Bruno a nivel 51 y la siguiente tiene Pokémon máximos Karen, que creo que es así como se llama la siguiente, si la memoria no me falla, a nivel 52, así es que como está el equipo, tenemos Cáceres al 50, Toti al 50, Recken al 50, Mike al 48, Charlie al 50 y Zamper al 47, he leído comentarios, vale, de gente que ha dicho que Toti, ese Magnemite no es legal, porque el primer Pokémon que siempre sale en la zona Safari es un Magnemite, hermanos, no teníamos ni idea, creo que es un error leve, principalmente porque es un Magnemite, no estamos hablando de un IVE que puede evolucionar a Vaporeon y puede darme el bloque, literalmente, estamos hablando de un Magnemite, así que, en fin, está randomizado además, o sea que tiene, eh, tiene la naturaleza y, o sea, los ataques que tiene están completamente randomizados, la habilidad también, así que, hermanos, consideremos, vale, que Toti, aunque sea el piepocón de la, de, aunque parezca que no esté randomizado, vamos a hacer como que está randomizado porque no tenía ni idea, creo que es un error leve y ya estaría, o sea, de hecho casi no estuve a punto de poner a Magneton, aunque realmente ahora Toti se la está sacando, pero por como es y por los, por el, por el electrocayón, que creo que está siendo bastante, bastante clave, dicho esto, compañeros, ahora sí que sí que me encantaría que dejarais tu like, recuerdo que el día 30 de mayo hay un sorteo de una maldita Nintendo Switch versión Animal Crossing, así que suscribíos a mi canal de Twitch, compañeros, es gratis, si tienes Amazon Prime, puedes vincular tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch y te puedes suscribir gratis a el grandísimo canal de Folagor, Libes, compañero, que es el canal de Twitch que tenéis aquí abajo en la descripción, de hecho, ahora mismo estoy en directo porque hoy hay GTA Roleplay, que madre mía, cómo está el Roleplay, chicos, me cago en la cona, está siendo increíble y además está encantando, lo cual lo agradezco una maldita barbaridad, dicho esto, compañeros, vamos para allá, por cierto, ayer subí, si la memoria no me falla, ayer subí, eh, Minecraft Dungeons, así que si no habéis visto, pues podéis ir a verlo porque tenía ganas de jugarlo y por fin lo pude jugar, ahora sí, Fola, basta de spam, basta de me cago en la cona, vamos para allá a hablar con Bruno, aquí arriba ni nada, ¿verdad? No, vamos a hablar con Bruno y que sea lo que Arzurs quiera, por favor, Bruno, no me saques Pokémon buenos, por favor, te lo pido, soy Bruno, del alto mando, me entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial, por eso somos tan fuertes, ¿acaso crees que tienes alguna posibilidad? No parece que tengas miedo, por tu cara diría que estás deseando empezar el combate, perfecto, prepárate, Fola, te doblegarás ante nuestro inmenso poder, ¡Chicas, chicas, amigos, amigas! ¡Tercer! ¡Alto bando de Pokémon oro, Calvolo, ¿qué? Vamos para allá, compañero, por favor, Bruno, 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 Swimmer and, Swimmer and, por favor, eh, Dodrio, 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 no tengo nada de tipo volador, pero me da exactamente igual, exactamente igual, tengo roca afilada, chavales, adaptación, se convirtió en triataque, triataque, ¿en serio tienes triataque? ¿De verdad? O sea, hace adaptación y me hace triataque, what the fuck, esto no entiendo nada, da igual, a ver lo que me quita, me quita poco, 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 vale, bueno, más o menos, roca afilada, debe de matarlo, ese Dodrio es tipo volador, por lo tanto es súper eficaz y ese Dodrio tenga que morir, yo creo que sí, sí, vale, 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 estamos correctos, estamos correctos, estamos putamente correctos, 778 puntos de experiencia, si me gusta, compañero, Anfaros, vale, problemas, Anfaros es un problema, vale. Anfaros es un problema porque no tengo nada de tipo tierra, es uno de los pocos tipos que no tengo ataque, porque Cáceres tiene roca afilada, que no es muy eficaz al tipo Anfaros, eh, Totti no tiene nada, eh, tiene electrocañón, nah, Requena tiene tajo cruzado y lo estoy empezando a ver, eh, creo que Requena podría hacerlo muy bien contra Anfaros, incluso Totti o Mike con brecha negra, pero claro, como es Anfaros tenga un ataque tipo eléctrico, creo que Mike se va a ir a la vergota, Zampela y Charlie, 3-4 de lo mismo, eh, con Mike, así que creo que va a ser o Totti con zumbido, cometa Draco, electrocañón o bola neblina, buah, es que tiene muy poco PP ya, eh, le quedan 5 zumbidos solamente a Totti, what the fuck, he gastado tantos zumbidos en Totti, tío, no tengo ni idea, de igual, vamos con Requena, vamos con Requena y que sea lo que nos quiera, let's fucking go, adelante Requena, vale, 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 ahí está el combatito, chicos, a ver, Anfaros, creo que Requena debería de poder, a ver, ahora, ¿qué le hago? Tajo Cruzado veo, lo veo mejor, venga, vamos con Tajo Cruzado, somos más rápido, vale, somos más rápido, ¿cuál es bueno? Tajo Cruzado, compañeros, y estamparos va, 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 vale, le mata, le mata, le mata, le mata, no, no, le mata, tiene viento a ciego, vale, tiene viento a ciego, mientras no se aumente todas las características, vamos bien, a ver lo que me quita, vale, no se aumenta nada, Tajo Cruzado, compañero, y estamparos, te va para él, suelo, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, verdad, verdad? Yo creo que sí ¡No! ¡Sí! Vale, vale, vale Estamos de ruta, chicos Estamos de ruta. Le quedan tres Pokémon Tres Pokémon. Siguiente, ¿qué es? ¿Qué me sacas ahora? Me voy Seeking Tengo electrocañón con Toti Tengo hoja aguda con Zampela Vamos con Zampela Así por lo menos va aumentándose un poquito Los puntos de experiencia, Zampela Porque al final Los caramelos raros tengo límite de caramelos raros Y eso va a ser un puto problema y lo sabemos todos, ¿verdad? Vale, hoja aguda ¿Somos más rápidos? ¿Perfecto? ¿Le matarás de un golpe? Yo creo que sí Supongo que sí, ¿no? Espero que no tengan Nivel 51 el Seeking. Cuidado que es el gordo, ¿eh? Es el pez gordo, Mabua. Es el pez gordo Nunca mejor dicho. Se va a curar. No me lo puedo creer No me lo puedo creer. No me, no me, no me, no me jodas No me jodas Este es un electrocañón. No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Zampela! ¡Zampela! ¡Por favor! ¡Critica! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no No me lo creo No me lo creo, tío No me lo puto creo, tío No me lo puto creo, tío A tomar por culo A tomar por culo En serio me hace electrocañón Y me mata crítico, tío Me hace crítico, tío ¿Cuál es la probabilidad de eso, tío? La hago yo electrocañón Ráfaga ¿Qué hace ráfaga, chicos? ¿Se aumenta la qué? En el ataque especial mucho Electrocañón golpea Y golpea también a la primera mi electrocañón ¡Electrocañón tiene 50% de probabilidad de golpear! Y está saliendo todo el rato cara en vez de cruz ¡No me lo puedo puto creer! Buah A tomar por culo Me queda una vida más la vida cero, eh Kingdra Kingdra, tío Buf Buf Kingdra puede ser un puto problema, eh Vamos con Cáceres Porque Toti tiene electrocañón y... Es dragón Es dragón agua, eh Es dragón agua Agua Es dragón agua Cuidado con Kingdra, nivel 46 Le saco 4 niveles, chicos No me jodáis, eh Doble golpe Aullido Se aumenta el ataque físico Muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Vale, voy con doble golpe A ver lo que le quita Vamos a testear un poquito la defensa que tiene ese Kingdra Vale Vale, eh Si el doble golpe le ha quitado eso, a priori El golpe normal le tiene que matar seguro Así que vamos con golpe normal Vale, sofoco No creo que No creo que No creo que ¡Entra, entra, entra! ¡Vamos! ¡Golpe, pa, 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 pa! ¡Machoso crítico, me cago en la cara aquí! ¡Entra pa tu casa! ¡Hostia! ¡No, resquicio! No me jodas No me jodas que Tiene resquicio, Kindra No me jodas No Me Jodas No me jodas Snorlax No he leído el Pokémon, chicos Tiene que haber sacado Diplosion Me cago en mi calavera Me cago en mi calavera Tengo que sacar a Snorlax, chicos No me jodas Requena todo tuyo Requena todo tuyo No me jodas, tío Tiene resquicio, tío Me hace otro crítico, tío Reducción Se viene Se viene, chicos Se viene, se viene Se viene fuerte, eh Se viene fuerte Tajo cruzado, chicos Tajo cruzado No me lo puedo creer, eh No me lo puedo puto creer No me lo... Mátalo, por favor, te lo pido Mátalo No le mata, no le mata No le mata Vale, eh... Cuidado, cuidado, cuidado Se está reduciendo mucho, eh Cuidado que se está reduciendo mucho, eh Se está reduciendo mucho Requena, por favor, te lo pido Tajo cruzado No falla Bofeto el lodo No, 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 no No me gusta nada esto, eh No me gusta nada esto Tajo cruzado, último No lo falles Vale, golpea, muerto Vale, se acabó Se acabó el combate No me lo puedo creer Me acaban de reventar el bloque ¡Ay, la calvicie! 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 ¡No me jodas! 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 Me acaban de reventar el bloque El resquicio me acaba de joderme la vida, eh El resquicio acaba de joderme la vida, chicos El resquicio acaba de reventarme la vida O sea, pero la vida, eh Literalmente La vida Eh, vamos a darle éter A Toti Con Electrocañón Tengo un elixir también por ahí Pero creo que vamos bien Vale, eh, chicos Acabo de Estoy flipando, eh Estoy flipando O sea, no sé qué hacer ahora mismo No sé qué hacer ahora mismo Tengo Tengo muchas dudas acerca de todo esto, eh Me cago en mi puta madre No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer Me quedan 18 carámonos raros Me quedan 4 Pokémon O sea, es que no hay más Es que no hay más Vamos a subir a todos al 52 ahora mismo, eh A todos al puto nivel 52 Me la suda, eh Me la suda Ya, ya me quedan 4 Pokémon Y estamos en la mierda Por cierto Una cosa que se me ha olvidado decir Y que Lo he dicho por streaming, ¿vale? Evidentemente Ya que Podría haber subido a todos mis Pokémon A nivel 55 Pero están así Creo que Una subidita De vidas En otra En la otra región En canto No voy a decir 5 vidas Evidentemente Pero creo que un par de vidas Estaría Bastante Bastante correcto Para librarme de todo canto Y rojo Etc, etc Dejadlo en los comentarios Pero yo creo que Nadie va a decir que no A una subida De un par de vidas Después de todo lo que estoy viendo En este Todos los problemas que ha tenido Y después de todo lo que hemos hablado O sea, me cago en la cona Creo que no estaría nada mal Eh Lo dije por streaming Pero es verdad Tenéis toda la razón Que no lo dije en ningún momento En episodio No voy a evolucionar a Charlie, eh Es la apuesta mía Y me voy a muerte Me voy a la calva con Charlie Me voy a la calva con Charlie Me da igual Me voy a la calva con Charlie Y con Golbat Me la suba Así que a ver Si gano la liga Pokémon Que lo veo muy jodido Ahora mismo Madre mía Lo veo muy jodido Porque he perdido Un Pokémon clave O sea Perder a mi amigo Cáceres Es Ha sido jodido Porque Zampela Bueno Pero Cáceres Cáceres Me ha hecho crítico, tío Si no llega a ser crítico Hubiese re O sea Cáceres no hubiese muerto, chicos No hubiese muerto, tío Acojonante los críticos Acojonante Así que sí Ya lo voy diciendo O sea, ya lo voy diciendo, eh Si gano la liga Pokémon Para hacer el desafío de Canto Y otras ocho putas medallas Me pondré dos vidas Y tendría realmente Dos vidas más la vida cero Porque si pierdo una vida La mismo Pierdo el bloque Ahora ¿Con qué Pokémon abrir? ¿Con qué no abrir? Bua, bua, bua Tú, 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 tú Estoy jodido, eh Estoy muy jodido A ver Mucha gente me ha dicho Vale Que Le ponga La banda Focus A Toti Que es por cuatro Al tierra Y La verdad que tenéis Toda la puta razón Entonces Voy a ponerle La banda Focus Minuto 13 de vídeo Vamos rápido Vamos rápido Que quiero ganarlo A ver Vamos a quitarle La banda Focus a Mike Vamos a ponérsela A A nuestro amigo El Toti ¿Vale? Y a Mike Es que a ver Hay mucha gente Me ha dicho que le dé a Charlie La cinta elegida La banda elegida O sea Lo que es Para que sea más rápido Pero creo que no No Creo que no De momento no A Mike No sé qué darle Chicos Sinceramente A Mike No sé qué coño Darle No merece la pena Nada yo creo Para Mike Un polvo veloz Es que es una tontería Realmente Es una tontería Vale ¿Con qué abrimos? Vamos a abrir con Con Mike Vamos a abrir con Mike Y que sea lo que arzóis que ir Adelante Vámonos Soy Karen Soy Karen Del alto mando Eres Fola Este se está poniendo interesante Me gustan los Pokémon De tipo siniestro Me parece que su presencia En combate es imponente ¿Crees que podrás detenerlos? Ay Espero que te esfuerces al máximo Y que este combate valga la pena Vamos allá Chicos Puede ser el último combate Del Loki Mi pelo está gritando Ahora mismo Mi pelo está gritando Ahora mismo ¡Latios! La puta madre que me parió La puta madre que me parió ¡Latios, tío! ¡Latios! Brecha negra Picoteo A ver lo que me quita el picoteo Vale, a ver Fola, concéntrate Concéntrate No te tildes No te tildes Vale, brecha negra Golpea Bien, bien, bien Está dormido Vale Tengo Cometa Draco Tengo Cometa Draco Tengo Cometa Draco Tengo Cometa Draco Con Magnezone Vamos con Toti Hacemos Cometa Draco Y se lo debería de cargar De un golpe No te despiertes, Latio No te despiertes Vale, está dormido como un tronco Me gusta Y ahora Cometa Draco Sigue dormido como un tronco Me gusta Y ahora va mi Cometa Draco Va a matar de un golpe Matar de un golpe Por Dios, te lo pido, eh Por Dios, te lo pido Cometa Draco Pa, pa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Un PS No me lo puedo creer No me lo creo que se ha quedado un PS No me lo puedo creer Es increíble, tío Es increíble, tío Va a utilizar Hiper Poción, eh Va a utilizar Hiper Poción Sacamos a Mike Hiper Poción Y yo aquí tengo que utilizar Brecha Negra nuevo Va a hacer picoteo Garra Dragón ¿En serio tiene Garra Dragón, tío? ¿En serio tiene Garra Dragón? Mike, Mike, Mike Brecha Negra No lo falla Vale, vale Estamos bien Estoy sufriendo, eh Estoy sufriendo mucho, chicos Estoy sufriendo una puta burrada ¿En serio ha pasado lo que ha pasado, tío? Voy a hacer amortiguador, eh Vale, está dormido Hay que hacer amortiguador aquí 100% real, no fuck O sea, es que hay que hacerlo Hay que hacerlo, chicos Me tengo que curar a mitad de vida Vale, y ahora Voy a tirar bola sombra, eh Voy a tirar bola sombra aquí, chicos Para quitarle algo de PS Y luego cambiar al Toti Vale, ahí va la bola sombra Le va a quitar A ver lo que le quita a la bola sombra A lo mejor le quita más de la mitad de la vida No No, pero... Suficiente, yo creo, eh Vale, sí que he dormido con un tronco Vale, vamos con Mike Quizá haber cambiado a Toti Es una idiotez lo que he hecho Pero... Pero, 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 pero Me da igual Me da igual Otra bola sombra Se va a quedar en amarillo casi rojo Incluso crítica ¡Vamos! ¡Pa' tu casa, Mike! ¡Pa' tu casa, tíos! Ahí está, mi punto de experiencia Perfecto, vidril Vale, vidril, vidril No tengo a Zampela, tío No tengo a Zampela Y me cago en la cona ¿Qué hago, tío? No tengo una E tipo fuego, tío Tengo joya de luz con Requena Vamos con Requena y joya de luz Vidril es bicho, o sea Aquí hay que jugar con todo esto, chicos Hay que jugar ya con la tela de tipos Cien por cien, eh O sea, cien por ciento Ya te lo digo, vidril Eh, espero que muera de una joya de luz Solo quiero, deseo que muera de una joya de luz Joya de luz Ahí lo lleva Bien Me gusta Me gusta Joya de luz para el vidril Va, 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 va Muere, 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 muere No muere, no muere, no muere Vale, eco metálico Me quita mierda Eco metálico debería de quitarme mierda Es tipo Bueno, ¿qué me hace? Me baja la defensa especial Me da igual Joya de luz Si no lo falla ¡No lo falla! Vidril muerto Vale Eh, tiploson cancelado Tiploson cancelado Para el siguiente Para el siguiente Eh, eh, eh Pokémon Básicamente porque está bajado En ataque especial Y eso no lo queremos Eso no lo queremos 1600 puntos de experiencia Baileplum Vale, baileplum No tengo nada para baileplum Tío, es que es un Tengo zumbido Pero es bola Tengo bola reblina Es veneno, ¿no? Vamos con Toti, creo que sí Creo que es lo mejor, ¿eh? A ver, había pensado En meter la brecha negra de nuevo Pero creo que Creo que tirar de Toti Es lo mejor, sinceramente Creo que tirar de Toti Es lo puto mejor Vale Eh, bola neblina Es veneno, ¿no? Así que a priori Es súper eficaz Por lo tanto Debe de quitarle Supongo No creo que le mate Pero más de la mitad de la vida Deduzco que sí Va, 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 va Bien, 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 bien Ataque especial bajo Perfecto Velo sagrado Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¡Bola neblina! ¡Ya se va! El plum Se va para el sol Hay que meterle un elixir A Magnezone Como que no quiere la cosa Ya te lo digo yo Ahí lo lleva Pla, 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 pla Vale, perfecto Va, el plum muerto Vale, 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 vale Que no con da el panique ¿Cuántos Pokémon le quedan? ¿Cuántos Pokémon le quedan? ¿Dos? ¿Uno? ¿Cuántos? Regiáis. Joder. Tajo Cruzado con Requena, chicos. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Tajo Cruzado con Requena. Es hielo, súper eficaz. Tajo Cruzado. Le quedan dos Pokés. Otro legendario. Me cago en la liga de los legendarios de qué es esto, tío. Tajo Cruzado, perdón. Iba a decir Megacon, no sé por qué. Tajo Cruzado, ahí lo llevas. ¿Le matará de un golpe? Yo creo que no, pero más de la mitad. Espero que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, le mata a la mitad. Le mata, le mata, le mata. No le mata. A ver qué me hace. ¿Y qué se cura, tío? No te cures. Bueno, da igual. Da igual. Vaya Cidra, me da igual. Se cura lo suficiente. Me da igual porque le mato de un golpe igualmente. Vale, llanto falso. ¿Qué hacía eso? Vale, me baja la defensa especial otra vez. ¿Qué pasa con Requena y bajar la defensa especial? ¿Qué está pasando? Da igual. Tajo Cruzado, compañero. Lo falla, no. Día soleado. ¿Qué está pasando aquí? No me gusta nada esto, ¿eh? No me está gustando nada esto, ¿eh? Eh, Tajo Cruzado. Vale, ahí lo lleva. ¡Tajo Cruzado! ¡Pram! Y ese rey ya tiene que morir. ¿Verdad, verdad, 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 verdad? ¡Aaaaaaah! ¡Vamos, sí señor! ¡Sí señor, sí señor! ¡2.406 puntos de experiencia! Y se acabó. Se acabó lo que se daba, me voy. Se acabó lo que se daba, me voy. Vale, Electrode. Vale. Electrode. Vamos con Toti, tío. Esperemos que ese Electrode no tenga nada de tipo tierra, ¿eh? Esperemos, chicos. Esperemos que no tenga nada de tipo tierra. Vale, hola, Electrode. ¿Qué tal? ¿Has logrado ponerme en apuros, pero aún no estoy vencida? Tranquila, 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 tranquila. Vale, voy a tirar un zumbido a ver lo que le quita. Viento y hielo, vale. Mientras tenga viento y hielo me gusta porque es más rápido. Electrode es un Pokémon rapidísimo y yo soy lento de cojones. Así que me da igual realmente. Me baja la velocidad, es lo que me da igual. Vale, ahí va el zumbido. Ahí tiramos el zumbido. Vale, le quita... Si el zumbido le quita eso, ¿es posible que el Cometa Draco le mate? Vamos a hacer matemáticas. Vale, esto es 140. Y esto es... 90. Si esto es 90... No, no le mata. Nada, renta a hacer otro zumbido, ¿eh? Renta a hacer otro zumbido. Venga, va, zumbido, salpicadura. Chicos, vale, estamos vivos. Estamos vivos. ¡Estamos vivos! ¡Oh, eso aparece! ¡Oh, eso aparece! Vale, zumbido y otro zumbido y con este un bizcocho ya estaría. Hemos logrado vencer a Karin sin perder ningún Pokémon, pero... Pero me voy a por Lance con una vida y solamente cuatro. Me cago en la madre que me parió. Va a ser un combate que no, que no, 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 que no puedo, que no puedo, ¿eh? Que no puedo con el combate. Va a ser un combate de esos epicardos que hace mucho tiempo que no vemos, ¿eh? ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vaya picazo! Episodio, perdón, y picazo, no sé qué digo. ¡Vaya episodio el de hoy! ¡Vaya episodio el de mañana! Quiero un puto like a todo el mundo, ¿eh? Quiero un puto like y un comentario diciendo sí a lo de las vidas, te lo juro, ¿eh? O sea, chicos, de verdad, ¿eh? O sea, en serio, va en serio, ¿eh? O sea, va en serio. Pokémon fuertes, Pokémon débiles... Esa es la visión egoísta que tiene todo el mundo. Si un entrenador es bueno, debería ser capaz de ganar con sus favoritos. Tú ya lo has comprendido, por eso me gusta tu estilo. Adelante, el campeón te espera. Chicos. Chicos, mañana continuamos. Mañana vemos todo y peleamos contra el puto... ¡Ay, la concha de la madre, chicos! Charlie no ha hecho nada, ¿eh? Pero Charlie va a hacer algo. Charlie va a hacer algo. Me van a sacar un poco de tipo fuego. Y Charlie ahí se la va a sacar. Yo lo sé, tú lo sabes. Every puto Juanoid. Mañana continuamos. ¡Vale, me voy a sacar de pola aquí, chicos! Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un grandísimo like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Madre mía lo que se viene. Tengo un miedo acojonante. Pero acojonante de verdad. Mañana continuamos. ¡Venga, chicos, adiós! Tienes que usar el código folagor. Tienes que usar el código folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.